¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos dado duro! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Están acabados, busquemos otro objetivo! ¡Más como este y acabaremos con ellos! ¡Más como este y acabaremos! ¡El vehículo está en llamas! ¡Utiliza un extintor! ¡Hemos extinguido el fuego! ¡El vehículo está en llamas! ¡Utiliza un extintor! ¡Disparo detenido por el blindaje! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Eso tiene que doler! ¡Le hemos machacado! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos alcanzado! ¡Ellos son nuestros! ¡Ellos son nuestros! ¡Ellos son nuestros! ¡Les hemos dado duro! ¡El artillero está herido! ¡Perdemos precisión! ¡Utiliza un botiquín de primeros auxilios! ¡Les hemos alcanzado! ¡Eso tiene que doler! ¡Eso tiene que doler! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos alcanzado! ¡Ya eres mío! ¡Ya eres mío! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Sólo les hemos golpeado por fuera! ¡Disparo detenido por el blindaje! ¡Lo ha perforado el blindaje! ¡Les hemos dado duro! ¡Ni siquiera les hemos arañado el blindaje! ¡Les hemos alcanzado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos dado duro! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Sólo les hemos golpeado por fuera! ¡Les hemos dado! ¡No les hemos hecho daño! ¡Están acabados! ¡Los vemos otro objetivo! ¡Les hemos acertado de pleno! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos machacado! ¡Eso tiene que doler! ¡Les hemos dado duro! ¡Una más como este y acabaremos con ellos! ¡Les hemos dado! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Le hemos machacado! ¡Eso tiene que doler! ¡No! 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 y consumibles. Los consumibles ayudan a combatir varias emergencias en las batallas. El equipamiento mejora ciertas características de un vehículo. Emplea todo lo que has aprendido y gana una batalla aleatoria. El equipamiento mejora ciertas características de un vehículo. El equipamiento mejora. 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 ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos dado duro! ¡Hemos perforado su armadura! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos dado! ¡Les hemos dado! ¡Listradarados! ¡Os vemos otro objetivo! ¡Les hemos dado duro! ¡Suscríbete al canal! ¡El blindaje la ha apanado! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos alcanzado! ¡Ya eres mío! ¡Les hemos dado duro! ¡Les hemos alcanzado! ¡Les hemos dado duro! ¡Uno más como este y acabaremos con ellos! ¡Hemos perforado su armadura! ¡El enemigo caído! ¡El enemigo caído! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Victoria! 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 ¡Victoria!